En marzo del 2020, cada hogar recibirá una invitación para llenar una encuesta del Censo. Para comunidades de color y comunidades migrantes, es importante correr la voz que el Censo determina financiación y representación para los próximos 10 años, para que el dinero federal y poder político puedan ser distribuidos de manera justa a comunidades a través de todo el país. Comprometase a ser contado y nosotros nos aseguraremos de que usted reciba un recordatorio cuando sea la hora de llenar el Censo y si necesita cualquier asistencia.